AMAZVAC ¿Estás en silencio, Claudio? Hola Alejandro, gracias. Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. Es para mí un honor presentar a Miguel Ángel Kuley. A él lo conozco desde hace muchos años. Su papá es un asegurador de abolengo, Marco Kuley, muy conocido en el mercado. Pero bueno, Miguel Ángel ha escrito su propia historia. En la cultura del vino es un sommelier. Es un sommelier con un gran prestigio. Pero es también al mismo tiempo el dueño de dos restaurantes de cocina francesa de mucho prestigio también que están en la Ciudad de México. Uno de ellos es el Le Glutonier, perdón por mi francés. Y el otro es Brasserie Lip. Para quienes los han visitado podrán saber que son restaurantes muy finos y que manejan muy bien la alta cocina francesa. Miguel Ángel Kuley es muy cuidadoso de los detalles. Él fue reconocido en el año de 2012 como el mejor sommelier mexicano. Y actualmente es el presidente y hasta el año 2022 de la Asociación de Sommeliers de México. Ha sido certificado con el sello Italian Wine Professional por Napa Valley Wine Academy e Italian Wine Central, así como por la Academia Mexicana de Catadores de Tequila y Mezcal como maestro tequilero. Pues quiere decir que nos puede ayudar después, en otra ocasión, a una cata de tequila. Actualmente ha sido nombrado Brand Ambassador por el California Wine Institute. Tiene una gran experiencia, tiene muchísimos logros. Nos tardaríamos aquí tres horas en mencionarlos, pero la verdad es un honor tenerte aquí y el ángel contar contigo. Y te dejamos en manos de todo nuestro público que nos escucha. Quiero agradecer a Cristóbal Montiel, a Fernando Ortega, a Alejandro Sobera, que junto conmigo van a hacernos el favor de vivir la cata con Miguel Ángel. Y de una vez les avisamos que al final de la sesión habrá un espacio para que todos brindemos. Los que quieran sumar su imagen y su voz podrán brindar con todos nosotros al terminar la cata. Así que por favor, administrense para que brindemos de una manera decorosa. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias, Claudio. Bueno, pues gracias por la introducción. Gracias a todos, a Alejandro Sobera, a todos los presentes. Obviamente, Claudio Castañeda, como decía Claudio, el mundo del seguro no es ajeno a mí. Mi padre tiene 50 años como agente de seguros, como corredor de seguros. Y bueno, pues yo tuve la oportunidad de trabajar con él muchos años hasta que me di cuenta que lo mío no eran los seguros, sino que eran la gastronomía y el vino, ¿no? Pero bueno, es un sector que respeto mucho, que quiero mucho, que lo he vivido toda mi vida, ¿no? Desde pequeño, con las enseñanzas de mi padre. Y además, pues conociendo durante todos estos años a grandes amigos que también me visitan muy seguido en el restaurante y me da muchísimo gusto. Claudio, uno de ellos, un gran amigo, gran amigo de mi padre, con el que hemos tenido la oportunidad de platicar también de este tema que me apasiona y que es el mundo del vino. Como decían, pues sí, soy sommelier, a eso me dedico, me dedico a promover la cultura del vino. Y cuando Claudio me llamó para ver si me interesaba generar este tipo de actividad, es evidentemente que sí, ¿no? Primero, por seguir promoviendo la cultura del consumo del vino, la cultura responsable del consumo del vino. Y por otro lado, pues porque ahorita en este momento tan complicado como en el que estamos indiscuidos todos, pues precisamente esto ayuda, ¿no? Ayuda a poder, le decía Alejandro hace unos minutos, pues a relajarse, a seguir en comunidad, porque creo que también es lo que ustedes generan a través de la Masfac. Pero pues también alejarse un poco del día a día y de poder, además, todo brindar, ¿no? Creo que el vino es un componente que ayuda mucho precisamente a eso, ¿no? A la unión, a relajarse, a poder ver las cosas de otra manera. Y entonces, bueno, pues yo encantado de estar aquí con ustedes. Entonces, el formato pues es muy sencillo, vamos a platicar, vamos a platicar de cómo se cata un vino, ¿no? Yo le decía a Claudio, este ejercicio ya lo he hecho muchas veces, y me gusta con grupos como es ustedes o como cualquier otro grupo con el que he tenido la oportunidad de generar este tipo de actividades. Pues, más allá de decir hoy, y decir, bueno, voy a dar una cata de vinos de algún país o de algún estilo o de alguna uva, a mí me gusta comenzar este tipo de actividades, y con mucho gusto podemos repetirlo, entonces, que ustedes lo deseen, con un tema de cata, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, voy a catar unos vinos, pero el ejercicio de cata es algo muy particular, no es algo muy, muy específico, que requiere de ciertas habilidades y de cierto conocimiento alrededor de, ¿no? Entonces, es muy diferente, y eso es a lo que, por eso decidí comenzar así. Es muy diferente decir, voy a degustar un vino, o voy a catar un vino. Es una cosa totalmente diferente. La cata de vinos es un análisis profesional de esta bebida maravillosa, que además de todo, pues hoy se encuentra muy de moda, muy demandada, todo el mundo del vino. Hoy la gente se encuentra ávida por conocer, por aprender un poco más alrededor de todo esto. Seguramente muchos de ustedes estarán en la misma situación. Y desde mi punto de vista, si no se tiene ese, por lo menos los primeros pasos, de cómo se cata un vino, pues será muy complicado seguir avanzando en el futuro. Por eso decidí hacer esta propuesta, y por eso yo les mandé a través de Cloud, de toda la gente de la Masfac, unos documentos, particularmente este, ¿no? Que ahorita lo voy a poner en la pantalla, que es el guión de cata. Si lo tienen ahí en su dispositivo móvil, o lo imprimieron, perfecto. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Vamos a seguir este guión con los vinos que les pedí. Yo les pedí un tinto y un blanco de una uva Chardonnay y de una uva Cabernet Sauvignon. Si lo tienen, perfecto. Si no, no importa. Lo importante aquí es que tengan un vino blanco y un tinto. Con eso me conformo y podamos ir catando poco a poco, siguiendo el guión de cata para que ustedes vayan comprendiendo en qué consiste el catar un vino y de aquí en adelante puedan hacer el análisis poco a poco más, de manera más natural. ¿Bien? Bueno, entonces voy a comenzar. Decían por ahí, vi un comentario que si lo mandaron por correo, ojalá, sí, si no, pues a lo mejor alguien lo podría mandar por ahí, el documento del guión de cata, si no, también todo más lo vamos a ir siguiendo ahorita en la pantalla. Se los puedo ir poniendo. Bueno, cuando uno cata un vino, como les decía, es diferente a una simple degustación. Para empezar, cuando uno cata un vino, ustedes van a ver, cuando yo ahorita cato un vino, pues yo nunca voy a hablar en realidad de si me gusta o no me gusta. ¿Ok? Ese es un tema totalmente subjetivo, personal, que va más allá de lo que es una cata de vino profesional. ¿Bien? Entonces, cuando vamos a catar un vino, la cata consiste en hacer un análisis, insisto, muy profundo de todo lo que pasa en la copa, y vamos a involucrar tres sentidos. ¿Bien? El sentido de la vista, el sentido del olfato, y el sentido del gusto. En ese orden, pero no necesariamente en ese orden de importancia. ¿Bien? Entonces, bueno, si se quiere servir un vino, cualquiera, el blanco, o el tinto, el que ustedes gusten, o los dos, como ustedes lo prefieran. Y aquí me voy a servir una uva chardonnay de Napa Valley, y en el tinto me voy a servir un tinto francés de base Cabernet Sauvignon. ¿Ok? Entonces, los nombres, tanto la Cabernet como la chardonnay, estamos hablando de las variedades. Entonces, existen más de 10.000 variedades de uva en el mundo. Alrededor de 1.000 son las que normalmente se utilizan para vinificar vinos de calidad. Pero bueno, entonces, la cata de vino, vamos a comenzar con la parte visual. Es el primer sentido que vamos a necesitar para hacer la cata de vino profesional. ¿Bien? Entonces, decimos que esta es la parte aparente del vino. Ahorita les explico por qué. ¿Ok? Ustedes van a tomar su copa. Les voy también, durante esta sesión, les voy a dar algunos tips alrededor del vino. Por ejemplo, esto no es bueno. ¿Ok? Tomar la copa del cuerpo de la copa no es bueno. Primero, porque no te permite verlo. Y segundo, porque lo calentamos con la temperatura del cuerpo. ¿Ok? La temperatura del vino es también un elemento muy importante a considerar a la hora del servicio, tanto en su casa como en cualquier otro lugar. Yo les recomiendo, en términos muy generales, que los vinos blancos los mantengan a una temperatura de 12 grados y los vinos tintos en una temperatura entre 16 y 18 grados. ¿Bien? Les voy a poner, para los que no lo tienen. Les voy a poner el guión de Cata. Este es el guión, como lo pueden ver ahí. Entonces, vamos a comenzar con la parte visual. Vamos a analizar todo eso. Si quieren, lo borro y podemos hacer un zoom. Vamos a hacer un zoom ahí. Ahí está. Bueno, vamos a analizar primero esta parte. ¿Ok? Y esta parte. El color. Si pueden ver ahí, vienen unas tonalidades. En los blancos, tonos amarillos, que va desde el paja hasta el ocre. En los tintos, tonos rojos, que va desde el púrpura hasta el ladrillo. ¿Bien? Borramos y nos salimos. Bien. Ok. Esa es la primera parte que vamos a analizar en esta Cata. ¿Ok? ¿Qué color tiene el vino? Lo vamos a poner en esta posición en la copa. Y vamos a analizar qué tipo de amarillo para los blancos o qué tipo de rojo, qué tono de rojo para los tintos. ¿Ok? Decíamos que los mismos tintos van desde el rojo púrpura hasta los tonos ladrillos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto nos va a decir, de manera aparente, por eso digo que la parte de la Cata en la vista es un tanto aparente, nos va a ir diciendo más o menos la edad del vino. ¿Ok? Los vinos van a evolucionar, van a envejecer con el tiempo. Si ustedes encuentran un tono amarillo como viene en su guión de Cata, desde el amarillo paja, verdoso, canario, dorado, dorado intenso, oro, oro viejo, perdón, y ocre, si ustedes ven, pues es una gama de color. ¿Ok? El amarillo paja será lo más joven y el amarillo ocre lo más viejo. En realidad es como las personas, ¿no? Los tonos de piel van avanzando, van cambiando con el paso de los años. Y en los tintos, como les decía, desde el rojo púrpura, pasando por el carmín, el violeta, el rubí, el rojo cereza, el ciruela, el granate, el teja y el ladrillo. Y en la medida que va a ir avanzando de edad del vino, se va a pasar de esos púrpuras, aunque la variedad tiene algo que ver, hasta cuando ustedes encuentren un tono de su vino hacia las tejas, hacia los ladrillos, pues ya desde ahí en la Cata ustedes se pueden ir imaginando que ese vino ya está evolucionando en su edad. ¿Bien? Los vinos, insisto, van a cambiar radicalmente con el paso del tiempo. Por eso después me dicen, bueno, ¿y cuándo me lo tomo? Y tengo allá un vino de 1982. Híjole, yo creo que depende de la hechura, depende de la variedad, depende de la bodega, pero será muy probable que ya esté en una etapa de vejez, ¿no? A veces yo les digo a la gente, no los guarden tanto, ¿no? No los guarden tanto. Sí hay que encontrar su mejor momento, pero a veces se pasa el tiempo y el vino, como cualquier persona, nace, crece, madura y muere. ¿Bien? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, en su Cata, van a ir diciendo, bueno, este es un vino blanco, si ustedes ven mi copa, yo diría que es un amarillo canario con reflejos muy verdosos, si lo alcanzan a ver ahí. ¿Bien? Y ustedes así, pues, traten de hacer el mismo ejercicio con su vino para determinar qué color es. Así vamos a ir en la Cata, paso a paso, ¿no? Entonces yo, en el caso de mi blanco, es un amarillo canario, este, con reflejos verdosos, que me sigue diciendo que es un vino que se encuentra en juventud. ¿Bien? En el caso del tinto, yo encuentro un rojo púrcura, ligero, con reflejos violáceos. Esos reflejos los ven en el borde de la copa. ¿Bien? Entonces ahí vamos. Esto no quiere decir que está bien o está mal. Simplemente estamos en esa etapa de la cátedra. Bien. Siguiente punto. Y, bueno, vamos a seguir el guión, pero hay ciertos elementos que son también muy, muy técnicos para los sommeliers. Pero, bueno, les voy a ir diciendo también los más importantes. Este, uno, un elemento importante, lo van a ver ahí, dice limpidez y brillantez. ¿Bien? El vino, también, en la medida que es muy joven, será muy limpio y muy brillante. Y en la medida que está más viejo, pues podremos encontrar cierta solidificación de elementos y lo va haciendo un tanto más sucio. Este, bueno, entonces, por ejemplo, en mi caso, en ambos casos, yo podría decir que mi vino es limpio y brillante. No sé en el caso de ustedes. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos bien. En el guión de cata uno va diciendo de manera continua. Este es un amarillo canario con reflejos verdosos, limpio y brillante. Vamos bien. Siguiente. Ustedes ven que en muchas catas nosotros hacemos esto y envinamos la copa. Bueno, vamos a envinar la copa y vamos a medir, decimos, esto lo van a ver, en la densidad aparente, ahí en el guión de cata. Y tenemos que medir estas lágrimas o piernas, decimos, que se van adhiriendo a las paredes de la copa. Y vamos a medir qué tan anchas son esas gotas, esas lágrimas, qué tan cerca están una de otra y qué tan lento van bajando. ¿Ok? Eso, pues sí les digo, es un tema también un poco de práctica, ¿no? De práctica y de que lo vayan haciendo. ¿Qué es lo que hacemos cuando, o qué es lo que medimos cuando decimos estas lágrimas o piernas que van bajando por las paredes de la copa? Lo que estamos midiendo es la densidad, ¿ok? Y la densidad está referida al alcohol, ¿bien? Al final del día esto es una bebida alcohólica y cuando uno fermenta un mosto de uva, pues va a generar alcohol. Glicerol por un lado y metanol por otro. Entonces, eso es lo que realmente se adhiere a la copa, ¿bien? Nos podrá ir diciendo, si la densidad es alta, que el vino tendrá un contenido alcohólico importante. ¿Ok? Ahora, decimos que esto es la parte aparente de la cata porque no podemos concluirlo, ¿ok? Hay ciertos elementos externos que pueden influir en esa densidad, por ejemplo, el tipo de copa, el tipo de cristal, cómo la lavaron, etcétera, etcétera. Hay ciertos elementos que pueden influir, pero bueno, de manera aparente nosotros decimos que mi vino tiene una densidad alta, media, baja o media alta, media baja. A ver si ustedes lo van haciendo, ¿qué van encontrando, no? Por ejemplo, yo en el caso de este blanco, yo encuentro una densidad aparente alta, ¿no? Es una densidad aparente, digo, no se alcanza a ver ahí, pero en su copa podrán ver y podrán ustedes definir cómo va esa parte de la cata en la parte visual, ¿no? En el caso del tinto, y hay que darle oportunidad a que bajen esas lágrimas poco a poco. Dos preguntas ahí de Gerardo Ortiz, a ver. En el caso del tinto, también lo diría que es una densidad aparente alta. Entonces, bueno, en la cata, por ejemplo, este tinto, decimos que es un rojo púrpura ligero, con unos reflejos violetas, y una densidad limpia y brillante, y además de todo, con una densidad aparente alta. ¿No vas a compartir el guión de cata? Sí, bueno, yo entiendo que se compartió, este, y ojalá lo puedan mandar. Está compartido en el chat de eventos y avisos, para que los presidentes de sección y los coordinadores lo compartan. Sí, seguro lo podemos hacer llegar también a través de los correos electrónicos con los que se realizaron. ¿Nos ayudas con eso, Omar, por favor? ¿Podemos compartir por el chat, está bien? Ah, sí, de acuerdo. Arturo Rejón, también lo comentan. Bueno, ¿vamos bien? ¿Quieren probar un poquito antes de llegar a la parte de...? ¿Qué se debe hacer con una botella? No alcancé a leer, me imagino que ya abierta, ¿no? Este, bueno, pues, sacarle el aire. Bueno, primero diría acabársela, pero... Ah, sin abrir, sin abrir de Gerardo Ortiz. Bueno, hay que guardarla, Gerardo, este, preferentemente en un, en una cava o en algún refrigerador especializado para la guarda de vinos, pero en el caso de que no sea de esa manera, solamente, pues, que la tengan en la parte de su casa o en su oficina, donde la tengan, lo menos expuesta al sol, en el lugar más fresco que se pueda y acostada. Esa sería como la, la recomendación. Bueno, bueno, este, seguimos. Eso ya acabamos con la parte visual, solamente ahí van a ver también un, un, un renglón de efervescencia, que eso se, se utiliza para medir la parte visual de los vinos espumosos, ¿no? Como el champán, como el prosecco, rancha cortas y todos los sparklings. Pero bueno, seguimos con, seguimos con la cata y vamos a pasar a la parte de la nariz, que para mí es, es la, es la, la sección más importante de la cata. Ok, aquí me voy a dar unos minutos para explicarles cómo se cata un vino de nariz, pero a la vez eso me lleva al proceso, al proceso de elaboración de un vino, porque, porque todo el proceso de elaboración del vino va a afectar la nariz del vino. Es decir, los aromas, los componentes aromáticos que, que lo, que, que, que se van, que va absorbiendo el propio vino en todo su proceso de elaboración. Bien, este, son muchos componentes aromáticos que uno puede encontrar en el, en el, en el, en la cata de vino, en la parte olfativa. Mucha gente nos, nos dice a nosotros los sommeliers que, o mucha gente a mí me dice, pues es que yo no encuentro esos aromas o, o los encuentro hasta que tú me dices que ahí están. Eh, también me comentan, eh, que, que ellos no tienen, me dicen, es que yo no tengo la nariz que tú tienes. La, la realidad es que también es un tema de entrenamiento, ¿no? En la medida que ustedes canten y canten más y podrán ir desarrollando esa habilidad olfativa. Bueno, eh, primero cuando, cuando uno va a cantar el vino, este, a la nariz, lo tenemos que llevar, decimos, en copa quieta. ¿Ok? Así tal cual, ¿no? Mucha gente lo empieza a agitar luego, luego. Empieza a agitar el vino. ¿Recomiendo el Corabán? Sí. Sí, sí lo recomiendo. Ahorita les explico qué es. Bueno, este, así lo gira luego, luego. Y no, eso viene después. Primero decimos, vamos a cantar el vino en copa quieta. Y así como está, lo llevamos a la nariz. Y vamos a encontrar muchos aromas. Ahorita, ahorita nos vamos a la, a la rueda de los aromas. Este, y primero, pues vamos a decir si esa intensidad aromática, independientemente de que huela o no a una fruta o a una especie, o lo que sea. Primero lo que vamos a medir de manera muy rápida en la cata es si su intensidad aromática es alta, media o baja. ¿Bien? Ustedes decídalo con su vino. En el caso de mi tinta, así en copa quieta, yo diría que es una intensidad aromática media alta. ¿Bien? Ok. Ahora sí vamos a entrar a las notas aromáticas. Déjenme les pongo aquí el guión de cata. Bien. Vamos a entrar aquí. Notas aromáticas. Como les decía primero, analizamos en la parte de la nariz su intensidad aromática. Alta, media, baja, cerrada. Decimos que su intensidad aromática es cerrada cuando el vino, muchas veces el vino se cierra, ¿saben por qué? Por frío. Cuando se les pase la temperatura a la hora de enfriarlo, se les pasa la temperatura, el vino se cierra. Y no podemos encontrar muchos aromas. Entonces decimos que el vino está cerrado y va a requerir de tiempo para que se vaya atemperando y poder encontrar la parte de la nariz o las notas aromáticas que tiene. ¿Bien? No alcancé a ver esa pregunta si me la repiten. Encantado la vida de seguir. Bueno, estamos en las notas aromáticas. Y dice aromas primarios, secundarios y terciarios. La temperatura... Es que no, lamentablemente no veo todo el texto, veo nada más un cachito. Una hora antes en el refri. Pues dependerá del refri. Dependerá del refri. Hay unos que enfriar muy rápido. Yo les recomiendo, hay muchos lugares donde pueden, o en línea también, pueden comprar un termómetro para vinos y con eso es muy fácil darse cuenta en dónde está. Bueno, les decía las notas aromáticas. Aromas primarios, secundarios y terciarios. Y esto tiene que ver con todo el proceso del vino. ¿Bien? Los aromas primarios son aquellos que vienen directamente de la variedad y del suel y del terruño al que está expuesto. Hay un concepto muy interesante en el mundo del vino que le llamamos terroir. Terroir, se escribe. En francés, terruño, que significa prácticamente el suelo, ¿no? La parcela, como tal. Sin embargo, ya en el mundo del vino este concepto del terroir es un concepto que va más allá. ¿Ok? Es un concepto que se interviene principalmente tres elementos. La variedad, que insisto, hay muchas variedades de uva. El suelo, en donde está plantada. Y tres, el clima al que está sometido. Es, insisto, muy parecido a lo que pasa con los seres humanos, ¿no? No es lo mismo. Normalmente no es igual una persona que vive en climas fríos, que ha estado sometida a climas fríos toda su vida, que una persona que vive en un puerto. Inclusive actúan diferente. Entonces, eso pasa también con las variedades, ¿no? Una misma variedad que la plantas en un clima frío, como es en Borgoña o como es en Alemania, es muy diferente a si esa misma variedad la plantas en el sur de Italia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones va a alterar el perfil del vino, el perfil aromático del vino. Entonces, lo que pasa en un proceso del vino, pues primero es tener una variedad sometida a esto, ¿no? A un clima, a un suelo X o Y, ¿bien? Esa variedad se va a cosechar, ¿bien? Ese es el primer paso importante en la elaboración del vino. Primero tienes una uva. Y esa uva por sí misma tiene aromas en su ADN. Por ejemplo, una Cabernet Sauvignon, como la que les pedí si pudieran tener, por naturaleza, les voy adelantando, va a tener notas de frutos negros, ¿ok? Va a tener notas de pimientos, va a tener notas de especias, ¿no? Tipo la pimienta, el clavo, eso es normal y eso lo trae la variedad por sí misma, ¿bien? Entonces, primero, todos esos aromas que le llamamos primarios, son todos esos aromas que la variedad de la uva puede absorber por el terruño al que está expuesta, ¿ok? ¿Qué tipo de aromas vamos a encontrar ahí? Pues todas las frutas, todas las frutas, todas las flores, ¿no? Hay variedades que tienen intensos aromas florales. Entonces, la Chardonnay, por ejemplo, es una variedad que tiene muchas notas de flores blancas, como los jazmines, como las acasas, frutas, como la manzana, como la pera, como la piña. Entonces, todos esos son primarios, ¿no? Que vienen del terruño. Les voy a poner rápido otra diapositiva que les mandé también, que seguro muchos se van a enojar porque no la recibieron. Y esto es una rueda de aromas del vino. Perdón que venga en inglés. La tengo esta porque además es en alta definición, entonces pueden observarlo bien. Si ustedes ven, vamos a... Fíjense, esta parte es muy importante. Se las voy a dibujar. La parte frutal, como les decía, es de lo que más vamos a encontrar en un vino. Toda esta parte de la rueda se refiere a algunas, a las más importantes aromas que podemos encontrar en los vinos blancos, ¿ok? De las variedades blancas. Y ustedes ven, aquí hay frutas tropicales, frutos de árbol, frutos cítricos, ¿ok? ¿Qué tipos de aromas podemos encontrar? Pues tenemos toronja, tenemos limón, tenemos lima, mandarina, pera, manzana, manzana verde, durazno, melón, guayaba, piña, lichi. Bueno, fruta de la pasión y lichi son muy parecidos. Bien, eso todo por la parte frutal de los vinos blancos. Todos esos aromas los podemos encontrar, inclusive muchos más. Pero bueno, nos quedamos con esos siendo los más normales. Ahora, vámonos con los vinos tintos. Bien, fíjense qué tipos de aromas podemos encontrar. Algunos de ellos, ¿no? Frutos rojos, como las grosellas, como los arándanos, la fresa, zarzamora, ciruela, etcétera. Todo ese tipo de aromas que podemos encontrar en los frutos rojos para los vinos tintos. Y además, también toda esta parte floral, toda esta parte vegetal. Puedes mover, es que insisto, no puedo. A ver, vamos a ver los comentarios. Es que no los alcanzo a ver completo. Puedes moverte un poco más hacia la izquierda. Yo, ahí. Bueno, ahorita contesto todas estas preguntas. Toda esta parte vegetal. ¿Qué tipos de aromas podemos encontrar en la parte primaria? Florales, frutales, ya lo vimos. Vegetales, minerales. ¿Qué tipo de aromas minerales podemos encontrar? Aromas de piedra, tal cual. De piedra mojada. De pasto recién cortado. De arcilla. Por ejemplo, todos esos, ese tipo de notas las podemos encontrar en un vino. Vegetales, ¿no? Como decía, pasto recién cortado. Heno. Menta. Tabaco. Etcétera, etcétera. Eso, por la parte de los aromas primarios. ¿Ok? Me voy a salir. Bien. Entonces, primero, como les decía, el proceso del vino, pues, lleva una cosecha de una uva. Es esta variedad X, en el caso de los vinos que pedimos hoy. Una Chardonnay, una Cabernet de Savignon. Expuesta, pues, a diversos terruños y climas. Yo, por ejemplo, en mi caso tengo una Cabernet, una Chardonnay de Napavali. La Chardonnay de Napavali va a ser muy diferente a la Chardonnay de Francia. ¿Bien? O una Chardonnay de Alemania. O una Chardonnay de Nueva Zelanda. Por lógica y no solamente ponernos a pensar en el tipo de clima. ¿Están de acuerdo que seguramente serán diferentes? Bueno, entonces vamos a catarlo. Los invito a catar su vino, el que ustedes decidan, en el caso del blanco. Y, como les decía, los vamos a llevar en copa quieta a tratar de encontrar esos aromas primarios. De fruta, de flores, de especias, minerales, inclusive también, o vegetales. ¿Qué tipo de notas encuentran? Yo, por ejemplo, en el mío, yo encuentro muchísima fruta. Para empezar, eso va a ser lo más normal. Tanto en el tinto como en el blanco. En el tinto, pues, se encuentra mucha fruta roja joven, tipo la cereza, la fresa, la grosella. En el caso de este blanco, que está sometido a un clima distinto, yo encuentro notas frutales. Como vimos, las frutas para los blancos es diferente. Sí, muchísima manzana. Manzana, durazno, poquito de mandarina, pero frutas muy maduras. ¿Bien? Muy diferente a lo que pasa aquí. Este es un vino francés, este es un vino americano. ¿Bien? Entonces, ustedes poco a poco, y también en el archivo que les mandé, o que la asociación les puede mandar en cualquier momento, van a tener esta rueda de aromas también en formato digital, para que lo tengan ahí en su celular y poco a poco vayan tomando en consideración ese tipo de aromas. ¿No? Bueno, después de los aromas primarios, pasamos a los aromas secundarios. ¿Bien? Y esos aromas secundarios, como les digo, todo esto va en relación al proceso del vino. Bueno, primero uno tiene una uva, ¿no? Una variedad. Esa variedad se va a prensar y vamos a tener un jugo. Un jugo de esa uva, ¿no? De la variedad que ustedes quieran. Esa variedad, ese jugo va a tener mucha azúcar. ¿Bien? Y por eso va a pasar por un proceso de fermentación, en donde vamos a transformar el azúcar en alcohol. Y eso es un vino, al final del día. Un vino no es un destilado. Mucha gente me confunde ese tipo de conceptos. Un vino no es un destilado. Un vino es un fermentado. ¿Ok? Fermentas un mosto de uva. Un jugo de uva con mucha azúcar. Una característica aromática desde el principio, sin duda. Pero primero se fermenta. ¿Ok? Y esa fermentación, esa fermentación le va a aportar aromas al vino. ¿Ok? Le va a aportar aromas al vino. Y esos aromas le llamamos aromas secundarios. Porque es la segunda fase importante del vino. Entonces, si me permiten, regresamos a la rueda de los aromas. ¿Ok? Y entonces... Miren, aquí... Vamos a encontrar... Insisto, no son todos, pero sí son los más importantes. ¿Ok? Y encontramos esto. Algunas notas. Perdón, aquí se me fue este. Es muy importante. Pan, mantequilla, yogurt. ¿A qué nos referimos? Pues a los lácteos. ¿Ok? Los que vivimos aquí en la Ciudad de México y que hemos tenido, que hemos pasado muchas veces por Río San Joaquín, por la cervecería. ¿A qué huele? Cuando pasa en el coche. ¿Alguien quiere poner su micrófono y quiera decirlo? Claudio. ¿A poco no huele como a pan? Como a un lácteo. A levadura. Dice Lorenza. Exacto, exactamente. Exactamente. Pues esos aromas, porque las levaduras, precisamente como dice Lorenza, son las responsables de la fermentación. ¿Ok? Son los agentes, son microorganismos vivos que se encargan de transformar el azúcar en alcohol en ese ambiente de fermentación. Bien, pues esos aromas que se pueden generar a través de la fermentación, también los puede absorber el vino. Sobre todo en los blancos. Los blancos vamos a encontrar de manera más fácil ese tipo de aromas. Si tienen ahí alguno de los vinos blancos o en el tinto también lo pueden encontrar. Pero son aromas más densos. Entonces cuesta un poquito más de trabajo encontrarlos. En el caso de este blanco, tiene intensas notas de pan. Intensas. ¿Bien? Y un poco de lácteo. Tipo, como decía la rueda, como el yogurt, como el queso. Ese tipo de notas. Entonces, en su cata, señoras, señores, vamos avanzando. ¿Bien? Ahora, llegamos a la última parte de esta parte olfativa de los aromas, que son los aromas terciarios. Entonces, para algunos de ustedes que están un poquito más involucrados, ya se imaginarán a dónde voy. Después de que un vino, tienes una variedad, absorbe todos esos aromas del terruño. Le llamamos aromas primarios. Después de ese mosto, lo fermentas. Va a absorber aromas, aromas secundarios. Muchos vinos pasan por un proceso de crianza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es la crianza? La barrica. ¿Bien? Entonces, es el tercer punto en la elaboración del vino. Y obviamente, esa barrica, por ser de madera, pues va a absorber ese tipo de aromas. ¿Qué tipos de notas? Todos los tostados, todos los ahumados, todas las maderas. Inclusive algunas especies, como el regaliz, el anís, todas esas especies dulces, vienen de la barrica. Entonces, vámonos otra vez a la rueda de los aromas. Y entonces, barricas de roble es lo que se utiliza en el vino. Aquí vemos toda esta parte. ¿Están hasta acá? De aromas que pueden encontrar o que pueda absorber el vino por su paso por barrica. ¿No? Este, nogal. Esta parte es muy importante. Esta parte de frutos secos, almendras, nueces, coco, la vainilla es muy típica de la barrica. Como les decía, algunas especies, la pimienta puede ser tanto de la variedad como de la barrica, pero la canela, el anís, el clavo, todas estas notas, todo esto que ven, son notas terciarias. Entonces, les decimos, aquí vienen de ese último paso de elaboración, que es la crianza. Muchos blancos, o la gran mayoría de los blancos, no tienen crianza. ¿Ok? En el caso mío, sí. En el caso de los vinos de California, es muy normal que los vinos, inclusive, se fermenten, no en un tanque de acero inoxidable, sino en una barrica. Entonces, aquí podemos encontrar algunas notas, precisamente, de maderas, ¿no? En el caso de los tintos, sí, ¿no? El mío tiene 18 meses de barrica. Y entonces, vamos a ver qué tipo. Generalmente, estas notas, tanto las secundarias como las terciarias, sí les recomiendo que las busquen girando la copa. Entonces, la cata, primero es en copa quieta, como les decía, y después en copa girada. Entonces, ustedes van a decir, en nariz, yo encuentro unas notas, pues, que de fruta roja, tipo la cereza, la frambuesa, la grosella, pero además un poquito de notas secundarias, como es el pan. Y también he encontrado algunas notas de tostados, como las maderas finas, o la hoja de tabaco, o un poquito de canela. En el caso mío, tengo muchas especias, que pueden ser, insisto, porque la caverneta sí es, pero también de la barrica. Pero yo sí tengo, por ejemplo, una nota de anís. Que eso, sin duda, es de la barrica, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte olfativa de la cata. ¿Cómo ven? ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a ver aquí, que tengo muchas preguntas. Bueno, me preguntaron de la temperatura, ya lo revisamos. Si tienen alguna otra duda con respecto a los aromas, pues ahí lo podemos ir contestando. Bueno, vamos a pasar a la boca. Bien, en el guión de cata vamos a pasar a la parte de la boca. Y aquí es un ejercicio muy interesante que les voy a enseñar a hacer, ¿no? Ya vimos, ¿no? En el caso de este tinto, si seguimos el guión de cata, decimos, este es un, este, dice, ¿se puede recibir aromas salinos? Sí, claro. Son aromas minerales, pero en exceso es un defecto. La vernet de baja, sí, es muy normal eso, Alfredo. Muy normal eso. Pero eso es por un tema, es un error más que una virtud del vino. Bueno, entonces, ¿vamos bien a la cata? ¿No? Decimos, por ejemplo, en este vino, este es un rojo, púrpura, ligero, con reflejos violáceos, limpio y brillante, con una densidad aparente media alta. Este, lo llevamos a la nariz en copa quieta y encontramos aromas de frutos rojos, como la cereza, como la fresa, la glosella roja, frutos jóvenes, un poco de especias de la variedad, así como los pimientos, un pequeño toque de pan y algunas notas tercieras, como son las maderas finas, este, la hoja de tabaco, etcétera, etcétera. ¿No? Ahí vamos bien en la cata. Ahora, vamos a probarlo, ¿no? Ya llegamos a la parte gustativa, que van a decir, bueno, ya, ¿qué hora era esto de brindar? Vamos a brindar. Pero les voy a decir aquí, esta es una parte muy importante en la cata. Muy, muy importante, porque insisto, no se trata de si les gusta o no les gusta. Vamos a analizar la parte gustativa. ¿Ok? Primero, para beberlo, antes de explicarles, lo que vamos a hacer es un... Vamos a llevar el vino a la cavidad bucal. Y lo vamos a llevar por toda la boca, porque vamos a tener que hacer una medición de elementos que ahorita les explico. Primero quiero que vean cómo lo hago yo. Y vamos a aerear la copa haciendo así. ¿Bien? Porque vamos a aerear la copa. Necesitamos que entre aire, porque ustedes deben de recordar que nuestra cavidad bucal está unida a la nariz. O sea, la parte olfativa y la boca están unidas. ¿Bien? Entonces, podemos encontrar inclusive más aromas cuando probamos el vino en una... Se dice en un ejercicio retronasal. ¿Bien? Entonces, vamos a probar. Vamos a... Cuando uno prueba el vino, vamos a tomar aire. Lo vamos a llevar por toda la boca. Y cuando lo traguemos, vamos a soltar el aire. ¿Bien? Así. Y suelto el aire. ¿Bien? Ok. Les voy a explicar qué vamos a analizar en el vino. Para los vinos blancos, vamos a ver esto. ¿Ok? Vamos a analizar tres elementos. La acidez, el cuerpo y el alcohol. ¿Ok? Esos son los tres elementos que vamos a analizar en la cata de los vinos blancos. ¿Ok? La acidez es una de las sensaciones gustativas. ¿No? Las sensaciones gustativas de dulce, salado, ácido, amargo. Y hoy umami también que lo llaman. Pero bueno, esas son las sensaciones gustativas. En el vino tenemos que analizar la acidez. Consejo enorme porque me lo dicen y me lo dicen y me lo dicen. Mucha gente me dice, es que a mí no me gusta que los vinos sean ácidos. Y eso es un gravísimo error. Porque el vino por naturaleza es ácido. Es refrescante. Es más, un vino que carece de acidez es un vino con defecto. ¿Bien? El vino, insisto, por naturaleza tiene una acidez pronunciada. ¿Ok? Cuando la gente me dice eso, pues es como si alguien me dice, pues es que a mí no me gusta que la cecina sea salada. Pues entonces no coma cecina, ¿no? Come otra cosa. Pero la cecina es salada. El vino es ácido. Así es. ¿Bien? Y la acidez precisamente es la columna vertebral del vino. En la parte gustativa. Es lo que nos va a dar principalmente la longevidad. Los vinos que no tienen acidez se tienen que beber en ese momento. ¿Bien? No los pueden guardar por mucho tiempo. En la medida que tengan buena acidez, podrán guardarlos para dejar que madure con el tiempo. Entonces, bueno, vamos a medir la acidez. Generalmente la acidez la medimos con cualquier elemento. Nada más con el vino, con el limón, con la naranja, con lo que quieran. Pues la sensación se siente particularmente en las partes laterales de la boca. ¿Bien? Entonces ahí es donde quiero que lo midan. Siguiente. El cuerpo. Decíamos, acidez, cuerpo y alcohol. El cuerpo lo tenemos que medir también en la boca, en este ejercicio que les digo. Y para que se den una idea, si ustedes hacen un buche de agua, ¿cómo pasa la lengua por ese buche de agua? Y si ustedes hacen lo mismo con agua, pero con un poquito de aceite, ¿cómo se sentirá? Totalmente distinto. Entonces, eso es cuerpo. ¿Bien? Y finalmente el alcohol, que pues es esa sensación cálida que te deja el alcohol. Obviamente en el vino es un poquito más complicado de hacer, porque pues son bebidas que andan entre los 12 y los 14, 15 grados de alcohol, mientras un tequila o un whisky o lo que sea, pues tienen 35, 40%. Entonces, bueno, es más complicado sentir la sensación cálida. Vamos a hacerlo otra vez. Saluda a todos. Con el blanco. Si alguien tiene blanco, pues que lo pruebe. Y haga ese ejercicio. Llévese el vino a la boca. Haga el buche. Con la lengua, vea, trate de analizar ese cuerpo, esa puntuosidad o sensación táctil del vino. Califique la acidez y califique el alcohol en la boca. Vamos a hacerlo. Saluda a todos. Y suelto el aire. Y ahí me van a regresar otros aromas. Pero hablando de estos tres elementos, en el caso mío, yo tengo una acidez media. ¿Bien? Acidez media. Tengo un cuerpo muy untuoso. Es un vino muy, muy untuoso. Se siente luego, luego en la boca. Y el alcohol creo que también es un vino que tiene un buen contenido de alcohol. Entonces, eso es lo que tienen que calificar a la hora de catar un vino blanco. ¿Ok? Voy a regresarme rapidísimo a la imagen porque les quiero explicar una cosa. Puse ese triángulo. ¿Por qué? Porque son los picos, ¿no? Tenemos la acidez, por un lado. Tenemos el cuerpo y tenemos el alcohol. ¿Ok? Ahora, en este triángulo... Perdón, que no me borra. Ya. Ya. Ok. Si yo voy recortando... Perdón. Voy recortando estos picos, voy a tener esta figura. ¿Estamos de acuerdo? Y si voy recortando esta otra, esta otra y esta otra y voy avanzando, 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 quitando... Voy a llegar a qué figura. Voy a llegar a un círculo. ¿Ok? ¿Por qué se hace... Se explica de esta manera? Porque a lo mejor algunos de ustedes han escuchado por ahí la frase de... Es que este vino es redondo. Alguna vez a lo mejor lo han escuchado. Y cuando decimos es que este vino es redondo, nos referimos a que no hay aristas, no hay picos. Es decir, que es un vino balanceado en esos tres elementos. Acidez, cuerpo, alcohol. Si ustedes encuentran balance y dicen, este vino no tiene un pico, decimos que es un vino redondo. Esa es la razón. En el caso del mío, por ejemplo, pues tiene muy buen cuerpo. No es un paso en acidez. Ahorita voy a dar esa pregunta. Entonces, en el caso mío, por ejemplo, este es un vino que tiene muy buen cuerpo, que tiene muy buen contenido alcohólico, pero que me queda de ver en acidez. ¿Ok? Se me quedó un poquito atrás en acidez. La fue perdiendo con el paso del tiempo. Entonces, bueno, esa es mi cata. ¿No? Insisto, yo aquí no estoy diciendo si me gusta o no me gusta. Yo estoy llevando la cata poco a poco y estoy diciendo mi vino es así. Ahora, en el caso de los tintos, para terminar esta parte. Es igual. Solamente que hay un elemento más. Ahí lo ven. ¿Qué es? Tanino. Tanino. Muy bien. Ok. Ya me apuro porque ya me queda poco tiempo. Tanino. Y el tanino es un elemento a calificar en el vino tinto. ¿Por qué? Porque el tanino lo encontramos en las pieles. ¿Ok? En las pieles y en las semillas de la uva principalmente. Entonces, como los vinos blancos no tienen color, se prensan antes, se prensan antes de la fermentación. En el caso de los tintos, no. Los tintos, el color que tienen los vinos, lo tienen del hoyejo, es decir, de la piel de la uva. ¿Bien? Por eso estos tienen color y los otros no. El mosto de las uvas tintas es blanco. ¿Ok? Por eso el color no viene de ahí. A madrugarte, mira, está a madrugarte ahí. Entonces, bueno, pues como pueden ver, el tanino, que es el punto que estamos elaborando o analizando, además de lo que ya vimos en los blancos, es esa sensación astringente que te reseca la boca que la encontramos en los vinos tintos. Entonces, si hacemos el ejercicio, ustedes van a ver, tanto en la lengua como en las encías, que te reseca. Eso es tanino. ¿Bien? Y tienen que analizarlo también. Ahí en su guión de cata viene como, pero bueno, es decir, si el vino es tánico o no. En el caso mío, en este vino, que está espectacular, la verdad, pues yo encuentro una acidez muy marcada, un cuerpo medio, porque viene de climas fríos, un muy buen contenido alcohólico, y un tanino que todavía se siente. Entonces, en los vinos tintos, cuando tenemos un tanino presente, o sea, tanto el tanino y la acidez, será lo que determine la guarda que puedas tener en el vino. En este caso, como tiene muy buena acidez y tiene muy buen tanino, me dice que todavía lo puedo guardar por mucho tiempo. ¿Bien? Y con el paso de este tiempo, nosotros podremos determinar en qué momento lo vamos a encontrar en el mejor momento. Insisto, los vinos con el tiempo. Tanino astringente, sí. Ahorita, ¿cuál es el vino que estoy catando? Yo estoy catando un vino francés que se llama La Lange-Vory, de una región que se llama Saint-Julien, que está en Burdeos. Entonces, bueno, pues eso lo tienen que ustedes analizar en la cata. Y ya para finalizar, en su guión de cata van a venir otros elementos importantes, pero sobre todo, me quedo con que, con el paso del tiempo, ustedes terminen su cata definiendo qué tipo de vino es, como les acabo de decir, este es un vino tinto de Francia, de esta región, de esta variedad. Y finalmente, y es algo muy importante, terminen la cata proponiendo un manilaje. Es decir, con qué plato se caza. Entonces, si me permiten, les voy a catar este vino completito ya sin interrupciones. ¿Bien? Ok. Bueno, este es un vino tinto, color rojo, púrpura, de tonos ligeros, reflejos, reflejos violáceos, limpio y muy brillante. Empino la copa y encuentro una densidad aparente media-alta. Empiezo la parte olfativa, llevo la nariz en copa quieta. Y encuentro notas de frutos rojos, principalmente cereza, fresa, rosella roja, un poco de casis, notas especiadas. Lo giro. En copa girada se me intensifican las notas frutales, pero también encuentro algunas notas terciarias como son maderas, hoja de tabaco. Parte gustativa, lo llevo a la boca. Es un vino balanceado con un muy buen nivel de acidez. Tanino marcado, sigue teniendo mucha sensación tánica, cuerpo medio por el clima al que está sometido. Por ende, es un vino que se encuentra todavía en juventud y que creo que encontrará su mejor momento de entre los 3 y 6 años siguientes. Podemos encontrar su mejor momento y yo lo maridaría, encontraría un maridaje, una armonización con un confit de pato. Por ejemplo, no me gustaría tanto una carne muy llevada a la parrilla, preferiría llevar un ave de casa con un aderezo de especias, principalmente de clavo, de pimienta. Creo que le vendría muy bien a este tipo de vino. Es un vino francés, es un vino de la región de San Julien con una base Cabernet-Saviñón y una añada 2015. Bien, así es como se queda un vino. Espero que les haya quedado un poquito claro. Insisto, mucho de esto es práctica, mucho de esto es tener el guión de cata y la rueda de los aromas ahí con ustedes para que vayan analizando poco a poco los vinos que están ahí a su alcance. Como pueden ver y ya lo he dicho varias veces, yo no he dicho si me gusta o no me gusta. Eso es un tema totalmente aparte de la cata y esas son mis conclusiones alrededor de estos vinos. Entonces, bueno, no sé, Claudio, si quieran que contestemos algunas preguntas o qué es lo que les gustaría proceder. Mira, yo tengo aquí algunas preguntas si quieres te leo las que creo yo que pueden ser útiles. Mira, aquí alguien pregunta un buen vino económico ¿cuánto cuesta? Mira, ese es un concepto que se ha desarrollado mucho, yo he peleado mucho en algunos medios el tema del precio calidad. La realidad es que es como cualquier cosa. Ustedes se pueden tomar un vino de 150 pesos que les da mucho ¿no? Y ese es gran precio calidad. Pero si ustedes toman un vino de 150 pesos que no cumple pues entonces se están perdiendo 150 pesos. Yo creo que el concepto de precio calidad se debe de llevar a todos los niveles. Un vino si vale 10 mil pesos pues si los vale yo creo que estuvieron bien invertidos ¿no? Si uno probó un vino de 10 mil pesos y no cumplió con sus expectativas o ya estaba muy viejo o la razón que sea pues entonces uno se va a sentir pues no estafado pero sí mal ¿no? Por lo que sucedió. Es muy complicado contestar esa pregunta porque pues para empezar es diferente ahí sí ya nos vamos a un tema de un vino si me gusta o no me gusta. Yo les puedo recomendar vinos que a mí me gustan pero no estoy seguro si a ustedes les van a gustar. Y también es diferente pues que es caro para cada quien ¿no? Pero bueno pero hay vinos buenos a tu gusto ¿desde qué? ¿desde 300 400 pesos? Hasta menos hasta menos ¿te has topado vinos que cumplen con tu expectativa? Yo por ejemplo hay un vino voy a poner un ejemplo nada más un vino que me gusta poner en eventos grandes que tengo en el restaurante que cumple de manera maravillosa y es un vino que el restaurante lo compra en 130 pesos y la gente le encanta y me lo pide por cajas y dice oye este está increíble ¿cuánto cuesta? Le digo te doy el precio del proveedor y no lo pueden creer ¿no? Me dice oye pídeme tres cajas y manda más a mi casa este entonces bueno pues sí hay de todo hay de todo Muy bien hay más preguntas este Claudio no si nos puedas ayudar nada más que están repartidas unas están en el chat otras son de preguntas y respuestas Bueno aquí dicen ¿cómo es que algunos vinos son muy aromáticos pero con poco cuerpo y sabor muy delicado? Por ejemplo es que insisto va a depender de la variedad y del clima al que esté sometido una variedad muy importante es por ejemplo la Pinot Noir si ustedes analizan el top 50 de los vinos más caros del mundo por lo menos 35 serán de Pinot Noir así así de de cotizada y de especial es esa uva sin embargo por donde se planta por donde se ubique donde le gusta ese tipo de variedad nunca la vamos a poder encontrar con un cuerpo alto nunca siempre será de cuerpo ligero siempre será muy delicada pero será aromáticamente muy muy intensa por eso decimos que la Pinot Noir es el perfecto ejemplo de una mujer no sé qué otra quieras tú elegir este Alex bueno pregunta Oscar Dávila que si el vino entre más alcohol tenga necesariamente tiene más piernas como que no probablemente sí el alcohol va a estar muy muy ligado al azúcar entre más azúcar más alcohol sin duda y como una uva obtiene más azúcar por exposición solar a más exposición solar es decir sometida a climas más cálidos tendrá más azúcar y tendrá por ende más alcohol pero que creen que va a perder acidez es una curva en la medida que ganas azúcar pierdes acidez y por eso hay vinos sometidos a algunos climas más extremos inclusive en México también pasa eso son vinos muy corpulentos son vinos de una intensidad aromática fuerte muchos aromas muy maduros muy buenos vinos yo no digo que no muy buenos vinos pero la acidez no va a ser la característica por el clima al que está sometido Ice Wine dicen por ahí Miguel hay también una pregunta de Jorge Salas ¿cuáles diferencias existen los que sólo dicen uva reserva y gran reserva yo creo que o sea pregunta ¿cuáles son las diferencias entre los que sólo te dicen Cabernet Sauvignon el que te dice reserva y el gran reserva bueno es una muy buena pregunta difícil de contestar porque se involucran muchos temas los vinos del nuevo mundo le decimos Estados Unidos México Argentina Chile Nueva Zelanda Australia Argentina Sudáfrica están acostumbrados a a a mencionar la variedad en la etiqueta ¿bien? yo tengo coincidentemente los dos ejemplos este es el vino de California que tengo Berringer y aquí dice Chardonnay ¿bien? y por el lado del francés tengo Saint Julien tengo el nombre tengo la añada pero no dice variedad no lo van a encontrar en ningún lado así son así están acostumbrados el francés te dice tú debes de saber qué variedades se manejan en cada región por ejemplo en España un vino de La Rioja pues dice que es de La Rioja pero no te dice que es de uva tempranillo esa es la uva normal que se utiliza en La Rioja entonces primero contestando la pregunta si dices hablando de la variedad va a depender este que de dónde viene si te lo mencionan o no y con el tema de reserva gran reserva creanza etcétera etcétera va a depender de la legislación sometida a los vinos en cada país en el caso de Francia por ejemplo de Italia no hay ninguna sobre todo en Francia no hay ninguna obligación o reglamentación alrededor de que si tú le pones más barrica le llames reserva o menos barrica no le llames así bien en el caso de España sí en el caso de España sí hay una tabla de tiempos mínimos de crianza mínimos de pasos por barrica para poder etiquetarlo de esa manera ¿no? desde el crianza el reserva el gran reserva ¿no? pero va a depender de cada país a ver perdón aquí hay otra pregunta ¿cómo cómo puede la gente saber de los eventos en donde tú participes Miguel Ángel en donde ofrezcas cartas de este tipo? Bueno gracias muchas gracias mira obviamente pues también creo que una de las buenas cosas que ha pasado en esta pandemia si son muy poquitas creo que una de estas es esto precisamente ¿no? este acercamiento que nos ha dado este la tecnología a través de estas plataformas para poder expresarnos de manera más general creo que esto llegó para quedarse yo soy como decía presidente de la asociación de sommeliers mexicanos y además pues he dado clases durante muchos años en los diversos diplomados para sommelier pero precisamente el sector nos hemos dado cuenta del éxito que han tenido estas intervenciones a través de redes y de estas plataformas que sin duda lo vamos a seguir haciendo entonces además de todo de un espacio que pronto estaré inaugurando este que se va a dedicar precisamente a eso al tema educativo este y de comunicación alrededor del vino donde podrán encontrar todos esta oferta obviamente y una de las cosas que son muy importantes es que la educación del vino no solamente es para la formación del sommelier sino también para precisamente a gente como ustedes que lo que quiere es aprender que lo que quiere es conocer un poco más entonces estaremos muy muy al pendiente de ustedes para hacerles una oferta muy interesante tanto presencial como como vía con plataformas tecnológicas para poder difundir más a profundidad la cultura del vino todo esto estará comunicado tanto en la página de la Asociación de los Fomenes Mexicanos asm.com.mx como también en mis redes en mis redes personales como Miguel tanto en Facebook como en Instagram ahí podrán encontrar todas estas nuevas propuestas que les vamos a tener muy pronto Miguel hay dos preguntas que se repiten una y una que se repite mucho cuál es ese vino de 130 plazos bueno también les puedo después mandar una lista muy amplia de muchos vinos de esa naturaleza ese en particular que me gusta mucho a mí se llama Nicolás Nicolás así como el nombre Nicolás así tal cual ¿y de dónde es? ese lo trae la europea la europea precisamente de hecho lo pueden encontrar en cualquier tienda lo pueden encontrar ¿pero de qué país es? es francés y es una uva Sauvignon Blanc muy bien y la otra pregunta es ¿cuáles son tus restaurantes? al restaurante L'Agnu Toneri en la calle de Campos Elisios 142 ahí en Polanco lamentablemente ahorita cerrados ambos y el otro Libra Seri en el hotel JW Marriott de Polanco también ¿y qué tipo de comida es la que tienes ahí? ambos franceses Alejandro ambos franceses este la verdad muy contento con los resultados la glutonería ha sido cuatro años consecutivo uno de los 120 mejores restaurantes de México y uno de los mil mejores restaurantes del mundo muy bien pues felicidades gracias Miguel sí Elizabeth Ortiz nos pregunta ¿existe alguna recomendación del vino con respecto al ambiente en donde se consume? es decir ¿un vino se puede apreciar mejor en un clima frío que en un clima cálido y húmedo? miren en realidad no pero obviamente hay que estar cuidando la temperatura del vino ok si uno va a estar mucho tiempo y ustedes se pueden dar cuenta el vino ahorita como ya llevamos un rato aquí no es igual a como empezamos la cata ¿por qué? porque los aromas también van abriendo poco a poco necesitan de oxígeno y en términos del paladar pues la temperatura también resulta importante entonces si están tomando un vino en el puerto vino blanco por ejemplo pues yo les recomiendo que lo tengan siempre en una hielera ahí al lado de su mesa se sirven y lo vuelven lo vuelven a meter las hieleras esto es importante después la gente tarda mucho en enfriar los vinos porque los mete en una cubetita o lo que tengan con hielo está parcialmente bien lo que deben de hacer es ponerle hielo y agua ok bastante agua que se cubra la botella como por acá ¿sí? hielo y agua en la cubeta y de esa forma se va a bajar la temperatura más rápido y cuando la regresen se va a mantener mejor ok entonces si están en el puerto si están en un lugar frío en un lugar frío pues seguramente no van a tener ni siquiera que bajar la temperatura ok pero en un lugar cálido sí entonces vale la pena tener la hielera cerca y siempre mantenerlo frío bien por eso hay un poquito con los franceses porque dicen que el vino se toma a temperatura ambiente pues sí pero a temperatura ambiente de Francia ¿no? claro yo tengo una pregunta Miguel Angel y antes que nada muchísimas gracias ha estado interesantísimo le llamo Fernando Ortega yo ¿qué tanto consideras que la experiencia tiene que ver con tu impresión del vino? perdón se cortó un poquito no alcancé escuchar si estás en un ambiente en el que te la estás pasando a ver perdón ¿qué tanto consideras que la experiencia tiene que ver con tu impresión con tu impresión del vino? si estás en un ambiente donde te la estás pasando padrísimo y te dan un vino más o menos igual te sabe riquísimo si estás en un ambiente donde estás de la patada y te dan el mejor vino del mundo igual no te sabe tan padre a mí me ha pasado y quiero saber tu opinión gracias no pues mira tienes toda la razón al final del día el vino es una experiencia y pues sin duda alguna tendrá que ver con tu estado de ánimo claro que sí claro que sí tendrá que ver ¿no? en ese en ese aspecto de 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 te gusta o no te gusta de lo apreciaste o no lo apreciaste por eso les decía que es diferente degustar un vino a catar un vino ¿no? si lo degustas pues creo que sí tendría que ver tu estado de ánimo si es una cata pues es un ejercicio totalmente objetivo decir bueno esto es así 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 asado y se acabó ¿no? gracias perdón habíamos ofrecido hablar con el público yo quisiera que Omar nos ayudara para que hablemos con nuestros invitados el día de hoy claro que sí mientras mientras vienen los los invitados del público una pregunta Eduardo Rodríguez Miguel ¿qué iniciativa tendría que realizar el sector vinícola mexicano para que los vinos mexicanos puedan competir en precio? ya que encuentro vinos del país muy buenos pero en precio les cuesta mucho trabajo competir muy buena pregunta pues mira uno de los temas que yo he tratado de desarrollar mucho inclusive en la literatura es el el tratamiento del vino no nada más en México a nivel mundial el problema real ahí o sea así específico pues son los impuestos ¿no? ¿por qué? porque el vino está sometido a un IEPS que ronda o comienza en el 26.5% ¿ok? entonces bueno ya de entrada ahí ya estamos mal ¿no? si el vino pasa los 15 grados de alcohol empieza a subir esa esa este esa tasa impositiva y del resultado de 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 esa de esa imposición viene el IVA es decir el IVA inclusive es impuesto sobre impuesto ¿por qué? porque si un vino vale 100 el IEPS con el IEPS será 126.5% y el IVA se calcula no sobre 100 sino sobre 126.5% ¿no? entonces pues imagínense lo que estamos hablando y si de eso pues el distribuidor le tiene que subir un tanto y después de eso el restaurante el bar lo que sea el hotel le sube su margen pues imagínense en dónde llegamos ¿no? es muy complicado creo que en la medida que el vino no se considera como un producto regulado por las autoridades hacendarias y que lo regule las autoridades alimentarias a nivel mundial esto va a cambiar si ustedes se dan cuenta en una botella de vino por la parte de atrás no va a tener ninguna tabla nutrimental aún y cuando el vino está comprobado que contribuye a la dieta uno y dos que es benéfico para la salud evidentemente con responsabilidad y limitándose ¿no? pero es increíble que una Coca-Cola tenga tabla nutrimental y un vino no lo tenga ¿cómo ven? muy bien ¿no? ¿qué será? porque no se considera alimento y como tiene alcohol lo regulan las autoridades hacendarias es una bebida alcohólica ¿cómo dijiste Cristóbal? es una bebida alcohólica las bebidas alcohólicas no están obligadas a la información utilizada y por eso esos impuestos están altos ¿no? entonces bueno pues en la medida que la autoridad siga imponiendo ese tipo de tasas pues será muy complicado encontrar un vino mexicano barato o con uno de sus precios es difícil la realidad es que uno se va a España o se va a Italia o se va a Francia y se va a cualquier tienda y se encuentra vinos de dos tres euros en la tienda y son estupendos para ese precio ¿no? yo no conozco ningún vino mexicano que cueste eso ni uno yo quiero insistir que bueno si alguien de los que nos están viendo quisiera compartirnos alguna experiencia hacer una pregunta adelante levanten la mano y les damos voz les damos cámara para que nos para que le pregunten aquí a nuestro experto acerca de sus mudas o su experiencia durante la cata hay muchas preguntas encantado de contestarlas adelante Raúl hay una que dice la mezcla de uvas ¿qué opinión te da como el 3B? ¿qué opinión tienes acerca de la mezcla de uvas? bueno los vinos se entienden de dos maneras o como monovarietales o como ensambles ¿no? yo creo que los vinos de ensamble o blend como muchos vinos todos los vinos de Burdeos por ejemplo son vinos de ensamble los vinos de champán y muchos otros yo creo que es estupendo porque cada variedad debe de aportar algo al ensamble ¿no? cuando uno ensambla trata de construir no de mezclar 3B pues es un vino que tiene mucho reconocimiento en México y que se ha ganado ese reconocimiento también en base a hacer bien las cosas entonces bueno su blend cambia normalmente si tiene una base de Cabernet Sauvignon pero bueno pues también más allá de si me gusta o no a mí me gusta todo porque hay que entenderlo ¿no? en el caso de este vino francés pues sí también es un blend ¿no? que tiene una base Cabernet pero tiene Cabernet Franc tiene Merlot tiene un poquito de Petit Verdot tipo de variedad pero pues yo encuentro todo eso ¿no? inclusive por ejemplo esa parte tánica que yo les decía de este vino es por ese Petit Perdón entonces creo que en los vinos de ensamble de lo que se trata es que cada variedad le aporte algo algo a la hora de catarlo ¿no? en el caso en el caso de la pregunta específica de 3B pues insisto es un vino creo que está muy bien hecho y una de las cosas que me gusta mucho de lo que hace Casa Madero en México es que son tienen un estándar muy bien logrado añada con añada ¿no? que a veces eso pasa con algunos vinos mexicanos un año lo pruebas y te gusta y al año siguiente dices bueno ¿quién me lo cambió? ¿no? entonces a veces pasa eso ¿no? pero bueno también poco a poco hemos encontrado este un mejor conocimiento del terruño y por ende vinos más constantes con el paso de las añadas muy bien gracias Miguel este bueno creo que se nos tiene levantada la mano si quiere le damos el audio si por favor adelante Raúl Cantón ya puede comentar es que está el micrófono cerrado está silenciado aquí hay otra pregunta mientras Miguel nos dice Alicia Gómez los vinos de Valle de Guadalupe en Valle de California son reconocidos por su calidad orgullo de México bueno no es pregunta es una felicitación para ti gracias si lo son y poco a poco esperemos que digo la verdad es que el consumo del vino mexicano particularmente del Valle de Guadalupe bueno y de todos los valles de Ensenada pues están teniendo mucho reconocimiento o aceptación del comensal lo cual me parece fabuloso este y esperemos que poco a poco la producción vaya haciéndose mayor y podamos llegar a más países ¿no? yo como presidente de la Asociación de Someliers formo parte del board de la Asociación de Someliers Internacional y veo poco a poco muchas pues preguntas de otros presidentes y otros someliers en otros países que están ya conociendo un poco lo que estamos haciendo en México sigue siendo muy pequeño ¿sí? sí sigue siendo muy muy pequeño este pero pero va avanzando muy bien además uno de los grandes logros que tiene el vino mexicano es que es de las pocas industrias en nuestro país que crece a dos dígitos anuales digo este año no lo creo lamentablemente pero sí es lo que ha estado pasando y nos hace una pregunta más Alicia nos pregunta cuando el vino te deja un sabor avinagrado ¿qué significa? ya tiene un defecto ya tiene un defecto y otro día con mucho gusto podríamos hablar de los defectos del vino pero pero hay que recordar que el 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 oxígeno es el peor enemigo del vino le ayuda a poco a poco porque hay que recordar que el corcho el corcho permite oxigenación ¿ok? entonces por eso el vino va evolucionando en la botella se va avejentando como yo les dije desde el principio pero pero si ustedes dejan una botella de vino abierta en unos días será vinagre esa es la razón esa es la reacción química entonces cuando encontramos la nota o esa sensación de de vinagre pues es precisamente porque el vino le entró oxígeno y está en en pues muriendo ¿no? ya con defecto ya no es venible muy bien bueno y ahí tenemos a no sé si Raúl ya está disponible Raúl no lo escuchamos yo creo que está en silencio todavía no, no, no quitas audio ya le di el privilegio para que pueda comentar pero no no le puedes tú lo tenemos a Homero hola Homero ¿cómo estás? buenas noches adelante buenas noches pues muy agradecido con Amazfac por este no no sé no se ve la pantalla ¿no? no sé no te estamos viendo Homero ¿le puedes dar imagen a Homero? por favor listo 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 ya no tiene audio listo ya puede poner su su cámara y su video su audio bueno hola Homero te gusto saludar hola primero que nada ¿qué estás tomando? que te ve el mejor un vivito muy rico pues primero que nada quiero agradecer a Amazfac porque se dignaron a ambos un recreo es que Alejandro nos ha llevado con pura tarea ya era hora del recreo ¿no Alejandro? sí ya era algo obligado algo relajado ¿no? muy bien seré breve este Miguel Ángel un placer conocerte por este medio no he tenido el gusto de conocerte personalmente quiero decirte que he tenido la oportunidad de ir a algunas casas pero me pareció muy sencilla con excelente calidad pero le entendimos muy bien los que no somos muy conocedores a veces algunos nos hablan en algunos términos como también nos critican los clientes que los aseguradores ¿no Alejandro? a veces queremos hablar muy tólicos y el cliente nos dice bájale un poquito entonces a pesar de tu gran capacidad te agradezco los tips que nos dices yo siempre trato de hacer reflexiones con los colegas y me voy a permitir hacer la siguiente y espero que Miguel Ángel que es hijo de un agente de seguros nos pueda comentar al respecto yo pienso que es importante que siempre los agentes de seguros en el momento en que vamos trabajando y creciendo una cartera importante estemos a la altura de nuestros clientes entonces si nuestros clientes por el nivel que atacamos les gusta consumir vino pues lo mínimo es que sepamos cuando menos lo básico del vino para poder interactuar con ellos aquí en el norte pues se consume mucha cerveza y a mí me gusta mucho la cerveza y he visto que poco a poco cada vez están tomando un poco más de vino creo que va creciendo el consumo del vino Miguel Ángel nos lo podrá corroborar y nada más felicitarte y estimular Alejandro que nos sigan dando este tipo de capacitaciones mezcladas con la tan importante que es la preparación gracias a Mazzac gracias Homero bye bye bonito fin de semana gracias muchas gracias Homero además tienes mucha razón pues en mis restaurantes pues mucha gente cierra sus negocios ¿no? en en este en una comida este en compañía del vino y pues yo como les decía la verdad es que hoy también es un es un elemento que una situación que todo el mundo quiere saber más ¿no? entonces bueno en la medida que ustedes este aprendan podrán adentrar más a este este mundo que es además además de que les puede servir mucho como decía Homero es maravilloso ¿no? es maravilloso saber de esto Omar tenemos a alguien más que quiera participar gracias Homero nos vemos allá ya les avisé la cámara y el audio es Lorenza Bravo de Ciudad de México que quería participar también ya la vi adelante Lorenza hola ¿cómo están? oye pues yo te quiero agradecer muchísimo Miguel Ángel igual que a Homero me encantó porque pusiste todo muy aterrizado me encantó tú nunca había visto esta rueda cromática con todo lo que podemos encontrar en los vinos se me hizo fantástico y me encantaría que ya que acabe este tema pues nos podamos reunir todos los presentes para que nos des una en vivo en la Bracelip que es de mis restaurantes favoritos Lorenza será un placer será un placer con mucho gusto y ahí podemos hacer además un maridaje muy interesante probar muchos vinos muchos platos que vean también lo que hacemos en la cocina y sobre todo experimentar ese enlace entre el vino y la comida que es muy interesante cuando se logra bien sería un placer mil gracias por todo gracias Alejandro estuvo divertidísimo adrísimo bye María Fernández también tiene audio y video hola María adelante buenas tardes hola buenas tardes muchas gracias estuvo muy padre y yo he estado en en el restaurante de Glotonia y me encanta muchas felicidades muchas gracias gracias Omar Jorge María Chávez creo que quiere también participar aquí en el chat listo ya le abrí el micrófono gracias está muy bien la propuesta de Lorenza si como no encantado antes de acabar nada más me gustaría que todos nos brilláramos con el chorrito que nos queda claro porque estuvo buenísima la experiencia mil gracias salud gracias salud a todos salud yo no quería entrar porque es un ley buenas noches buenas noches Jorge que tal oye Miguel tengo entendido bueno antes que nada muchas gracias por tu plática tengo entendido que el vino mexicano es muy caro porque la producción en lo que es en todo baja no hay agua y ahorita están sufriendo mucho porque no está llegando el agua además que es salado por las mismas sales que vienen del mar entonces tenemos mucha desventaja contra las producciones de Europa y todo eso en el sentido de que ya es demasiada la producción de vino que hacen y aquí es muy limitado y tengo entendido que ya muchas casas no están vendiendo tanto el vino porque lo están limitando cuando tú vas a la vendimia ya entonces el problema real que está sufriendo actualmente México por los precios altos independientemente de los costos de impuestos y todo eso es por la baja producción de los problemas que he tenido no sé si estoy bien o estoy mal de lo que estoy comentando Miguel mira muy bien Jorge por la parte de la producción sí el tema del agua más que limite la producción no el tema del agua es un tema serio en el caso de Valle de Guadalupe en específico ¿por qué? porque hay poca agua y la poca agua es de muy mala calidad es decir sí tiene un contenido salino muy importante pero poco a poco también se han ido expandiendo a otros valles ahí en Ensenada como es el Valle de Ojos Negros como es el Valle de San Vicente como es el Valle de Santo Tomás que tiene mejores condiciones del agua el tema de la producción es porque es poca las hectáreas plantadas les voy a poner un ejemplo Burdeos ¿dónde vienes que vino? solamente Burdeos no Francia tiene plantadas 127 mil hectáreas de viñedo en todo México todo el país tenemos plantadas 7 mil ¿qué dijo el problema? pues no es muy pequeño es muy pequeño ahora yo espero que pronto lleguemos al doble de superficie plantada poco a poco por otro lado sí me gustaría hablar entiendo que muchos de ustedes como pasan en el mercado están muy intrigados y quieren conocer más sobre todo el vino mexicano el vino mexicano no solamente es el Valle de Guadalupe sí sin duda es el lugar que más desarrollo ha tenido en sus bodegas y en sus plantaciones pero poco a poco otras regiones están levantando la mano ahorita decían de 3B por ejemplo 3B bueno es Casa Madero Casa Madero es la vinícola más antigua de América es de 1597 y se encuentra en Coahuila ok pero fuera de esos dos lugares que son los más conocidos en México como son el Valle de Guadalupe y los otros Valles de Ensenada y Parras Coahuila hoy en México podemos encontrar cada vez mejores expresiones de vinos en Chihuahua Chihuahua a mí me está gustando mucho lo que está pasando Zacatecas Aguascalientes Guanajuato Querétaro las nubes sí entonces bueno todas esas esas zonas de México están produciendo vino poco a poco San Luis Potosí también ya está haciendo ahí sus pininos entonces bueno yo espero que esta expansión Chihuahua sí lo comenté lo comenté hay varias bodegas de Chihuahua que están haciendo cosas verdaderamente muy muy bien lo de Encinillas es estupendo entonces bueno yo espero también que esta expansión hacia otros hacia otros territorios nos vaya dando más producción más superficie plantada y entonces una oferta mucho mayor yo creo que el Valle de Guadalupe supo aprovechar el marketing que te da el hotel te da comida sommelier bla 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 y en los demás está muy lento es que ese es precisamente otro tema muy importante el enoturismo que hoy es una realidad a nivel mundial este megacero de Chihuahua es precisamente de ellos es estupendo megacero entonces bueno sí el enoturismo hoy en el Valle de Guadalupe es una realidad total y la gente va a pasar hoy encuentras una oferta gastronómica espectacular en el Valle de Guadalupe además de muy bonitos hoteles boutiques sobre todo entonces ya se genera una experiencia 360 para el visitante esperemos que poco a poco otras regiones este vayan levantando la mano ahí un vino que me encanta de ellos Barón Balché me encanta se me hace espectacular Barón Balché estupendo el señor Ríos el propietario es un gran cliente mío este me encantan sus vinos pero siempre le digo que que si se pasa un poquito con los precios híjole sí totalmente de acuerdo pero es muy buen vino que te pasa con los precios pero bueno eso es estupendo Miguel muchas gracias muy buena tu plática al contrario rico pero claro ahí está muy bien Alberto Rodríguez de Tampico quiere también participar para que lo pongas ahí en la en la fila gracias vende tu micro presidente ahí Sergio Charles ahí está Sergio hola Sergio buenas noches adelante ¿cómo estás? muy bien buenas noches muchas gracias por la oportunidad aquí estamos en en pareja salud muchas gracias por las enseñanzas Miguel Ángel muy amable contrario un placer saludos hasta Monterrey a todos buenas noches buenas noches gracias ¿qué onda Alex? ¿puedo comentar algo? adelante Miguel muchas gracias muy padre el evento muy claro muy sencillo para los que no somos expertos a lo mejor una pregunta para los que no somos expertos pudiera ser ¿qué es lo que jamás deberíamos de hacer con una copa de vino por ejemplo independientemente de la forma de tomarla y todo eso algo que nos pudieras decir que a los que no sabemos no se nos vaya a ocurrir buena pregunta pues bueno para empezar no mezclarla con coca para empezar ¿no? este ¿ves de por ahí que irse sin pagar? pues creo que también este no mira realmente yo creo que ese yo les diría que lo que no deben de hacer es descuidarlo cuiden sus vinos como les decía hace rato manténganlos en lugares frescos acostados los corchos por ejemplo hablando de ese tema los corchos el corcho cuando está acostada la pella pues tiene contacto con el vino y se expande en la medida que uno lo acueste lo deje levantado entonces el corcho no tendrá contacto con el vino y se va a adelgazar entonces por eso entra más aire más oxígeno y se va a echar a perder con el paso del tiempo entonces bueno yo les recomendaría primero que nada cuidarlos bien a la hora de beberlos pues seguir a lo mejor las recomendaciones que les dije de temperatura de no mezclarlo con alguna otra bebida de tomarlo en una copa en una copa es muy importante el tipo de copa tener unas buenas copas de cristal siempre le va a ayudar mucho al vino a expresarse de mejor manera y otra cosa que a mí me gusta mucho recomendar son dos opciones opuestos son dos recomendaciones opuestas una acostúmbrense a guardar sus vinos es decir con el tiempo yo insisto este vino que me estoy bebiendo y está muy bien en un buen momento pero sé que en dos años tres va a estar mejor entonces también hay que guardarlos a veces no nos acostumbramos a eso y lo que compramos no lo bebemos pero por otro lado tampoco los guarden por este perenemente ahí en su casa mucha gente me dice es que estoy lo estoy guardando para cuando mi hija se case y yo digo hijo yo creo y ahí sí les recomiendo tómenselos si encuentran un buen momento con su familia con sus amigos con ustedes solos si quieren y se lo quieren tomar tómenselo disfrútenlo y no se lo tomen en un momento que digas híjole me lo debí de haber tomado hace dos años tres años por qué no lo hice también eso les recomendaría muchas gracias de nada ¿Jipa? Alfredo José Luis buenas noches José Luis si quieren Alfredo y después José Luis adelante buenas buenas ¿me escuchan? si me escuchan ¿verdad? en español Alfredo por favor en español es el vino muchas gracias Miguel Ángel felicidades realmente todo un especialista será un honor luego estar en tu restaurante y degustar un buen vino en compañía de todos los asociados bueno te quería preguntar hace el año pasado tuve la oportunidad de estar ahí en Valle Guadalupe en una degustación de Mon Chanique y quería ver qué criterio tenías o el vino Gran Richardo o Richardo o Ricardo como le llamen y yo soy de Tampico pero actualmente vivo acá en Querétaro y bueno hay muchas viñedos ya no sé cómo llamarlo he visto por ejemplo de viñedos de la redonda que precisamente hoy te estaba degustando algo de esto que mejor como tú dices puede variar que a lo mejor no son vinos muy caros o exorberantes de dinero pero son de buen gusto quería qué opinión tienes entre el Valle de Guadalupe y acá no sé si del Bajío no sé cómo llamar estos viñedos ahora que hay aquí entre Querétaro o San Luis Aguascalientes bien bueno primero la primera pregunta con respecto a a Gran Ricardo pues bueno para empezar tengo muy buena relación con Hans Bakhoff este papá que falleció hace dos años año y medio por ahí este y su hijo Hans Hans hijo que hoy se encarga de toda la parte de la tecnología de la bodega somos buenos amigos este y colegas respeto muchísimo lo que ha hecho Monteshanic con el paso del tiempo porque hay que recordar que fue la primer bodega premium de México entonces más allá de eso y hay gente que después critica y dice no es que ya esos se hicieron muy grandes este y a mí me gustan más los vinos boutique etcétera etcétera yo la verdad es que yo siempre voy a tomar en cuenta la historia y todo lo que se abrió en el mercado a través de lo que hizo Monteshanic y particularmente el vino que mencionaba el gran Ricardo pues es es su este su vino premium es su su gran etiqueta que se la dedicaron a un socio a uno de sus primeros socios el el señor Ricardo nada se me fue su apellido ahorita este que sufrió un accidente tuvo perdió los brazos y esa ese ese nombre como viene en la etiqueta este era su manera de firmar con el con el gancho que perdió sus brazos después fallece y le dedican ese vino que es precisamente un vino muy hecho como este ¿no? una mezcla bordelesa le decimos el mismo tipo de uvas que tiene este vino lo tiene el gran Ricardo trata de emular estos grandes vinos franceses yo lo respeto muchísimo aquí en mi caba tengo un par un par de añadas ahí que me gusta disfrutar además de ser una muy bonita botella este yo lo recomiendo ampliamente si es un vino de un costo mayor pero bueno vale y la segunda pregunta en relación a la a la comparativa de 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 lo que está pasando en en el Bajío contra lo que pasa en el norte del país yo les recomiendo y hablando siguiendo hablando de las recomendaciones como decíamos con Alberto este yo les recomiendo no comparar yo creo que cada región ofrece por lo mismo que les decía del terroir del clima del suelo de las variedades de como se van adaptando van a ofrecer este su propia identidad de eso se trata el vino se trata de eso de que cada región ofrezca identidad entonces pues uno no puede comparar no debe de comparar los vinos de Bordeos con los vinos de Rivera del Duero son diferentes o sea de verdad es que son son bastante diferentes inclusive si se encontraran las mismas uvas son diferentes entonces pues sí ¿qué vamos a encontrar? Valle Guadalupe pues es un viñedo ya de muchos más años ya tienen mucha más adaptación al entorno mucho más conocimiento del terruño una enología más profunda mejores inversiones uso de barricas etcétera y la redonda pues está comenzando ¿no? tiene muy poco tiempo hay que darle ese beneficio para que con el tiempo esas regiones como decía hace rato como está pasando en Chihuahua como está ahorita emergiendo San Luis Potosí sí de la redonda Aguascalientes pero bueno nos referimos a toda esa zona centro de México que está que está emergiendo poco a poco ¿no? entonces hay que darles tiempo es lo que yo digo yo ahorita no los comparo ni lo haré pero sí es un hecho que hoy también Valle Guadalupe está en una posición mucho más avanzada de lo que está pasando en el resto del país pero la buena noticia es que está sucediendo algo fuera miren yo soy embajador de los vinos de California y Estados Unidos es el cuarto productor más importante vino del mundo ¿ok? pero de toda la producción de Estados Unidos el 90% de ella viene de California entonces en realidad no tienen variedad o diversificación porque todo se concentra en California en México va poquito a poquito pero sí se está observando crecimiento no solamente en el Valle Guadalupe ¿no? poco a poco iremos viendo buenos resultados con buenas inversiones y ojalá el gobierno a través del Consejo Mexicano de TV Nicolás comience a apoyar a esta industria y no la sangre tiene futuro esta industria entonces ojalá la apoye y no se aprovechen de esa situación ¿no? Gracias Miguel José Luis adelante buenas noches ¿cómo estás? Bien buenas noches ¿cómo están ustedes? Todo bien gracias Muy bien gracias Muchas gracias Miguel muchas felicidades y gracias a todos por participar nada más redondeando un poquito la parte de Querétaro está creciendo mucho como dicen y hablaban de Frey Siniel también los vinos de la redonda como dices son muy jóvenes y bien dulces no sé esa es mi apreciación hay un vino que está que está surgiendo que está empezando a agarrar fama que se llama María Tinto Sí y que tiene buen cuerpo tiene buena nariz tiene un poquito de todo el vino tienes que apreciarlo ¿cómo lo catalogas dentro de los vinos como convirtiendo con los Monchany convirtiendo con los vinos un poco más finos? Pues mira María Tinto es todo un es todo un éxito mercadológico yo lo respeto mucho a Humberto Falcón a Guillermo González Bernstein principales accionistas de lo que se genera en María Tinto a mí me gusta mucho ponerlo como ejemplo de un de algo exitoso a nivel mercadológico vale no es crítica yo respeto el vino pero por ejemplo María Tinto no tiene viñedo ok no tiene una sola parra de viñedo una ok todo lo compran ok lo vinifican no tienen tampoco una bodega como tal pero si han trabajado mucho esa parte de marketing y han llegado lejísimos en la aceptación de la gente eso yo lo aprecio es un buen vino es un muy buen vino yo no digo que no pero no es un no es un vino no es una no es una bodega de vinos como sucede con Monteschanic con muchos otros que yo eso lo tomo mucho en cuenta José Luis porque pues hay una inversión más fuerte hay mucho más riesgo hay una interacción muy profunda con con la elaboración de tu de tu vino por estar al tanto de tus viñedos de tu producirlo de tu cosecharlo de tu llevarlo a tu bodega de guardar todo todo el proceso el caso de Marietinto no es tanto por ahí no es tanto por ahí sin embargo el resultado es bueno a mi al vino me parece catando lo he catado muchas veces y tiene creo que un buen resultado pero además pues si tiene una aceptación impresionante a nivel de del comensal muchas gracias y nada más como última pregunta el Marietinto de dónde se abastece las uvas si no las produce si no si no si no tiene sus viñedos si no tiene sus bodegas como correctamente dices hay que recordar que también hay muchos productores de uva que no tienen bodega entonces unos carecen de una cosa y otros de otra entonces este se llega a contratos a contratos por muchos años inclusive si también debo decirlo se compra la uva con el derecho de participar en las opiniones de de su elaboración ¿no? entonces de esa forma lo hacen ¿no? tienen contratos con productores de uva compran la uva y la vinifican y la etiquetan ¿no? eso es lo que sucede muchas gracias y salud felicidades gracias salud saludos a todos y gracias gracias José Luis Rafa Cruz de Oaxaca hola Rafa ¿cómo estás? buenas noches ¿qué hubo Ale? ¿cómo estás? nuevamente espérame tantito este lo que pasa es que estoy en mi teléfono este nombre primero felicidades a Masfac por este gran evento es algo fuera de lo normal pero muy agradecido sí y primero un comentario y una pregunta el comentario es que yo creo que el vino y los seguros vamos muy de la mano necesitamos hacer mucha cultura el vino y del seguro y yo creo que eso va a ayudar a que crezca la industria del vino en nuestro país tengo entendido que Italia es el país del mayor productor de vinos en el mundo y la pregunta es para Miguel Ángel que además bueno lo felicito no tenía el gusto de conocerlo conozco a tu papá pero este me parece excelente tu cata y la pregunta es realmente el vino tiene un beneficio a la salud de la persona o sea hemos escuchado que una copita de vino diario este es muy bueno para el corazón para la sangre la presión la diabetes etcétera pero yo no sé si eso sea promoción de los productores de vino o si realmente se hace gracias y felicidades gracias Rafael bueno pues antes que nada este sí creo que el tanto el sector asegurador como muchos otros sectores este pues sí son 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 industrias sectores que pueden estar muy ligados al tema gastronómico y o a la escena gastronómica y de vino y yo creo que como bien decías tú tanto tanto le viene bien a los a los este al al sector asegurador conocer más de vino como también al sector de vino tener clientes que o cada vez más más clientes conocedores este y que puedan consumir los vinos mexicanos o de cualquier otro país en en sus diversas actividades estoy totalmente totalmente de acuerdo contigo y por el lado de la salud pues mira la verdad es que lo dijiste perfecto no tengo mucho que decir es un hecho es un hecho que está está comprobado que que el vino obviamente en con moderación este pues contribuye mucho a la salud no este exactamente lo que decías no en temas circulatorios el corazón este el colesterol todos estos padecimientos del ser humano el vino contribuye a muchos de ellos este y precisamente es por esa es por esa razón de esa contribución que tiene esta bebida a la salud del ser humano que algunos este personas que estamos metidos en este en este medio pues le pedimos a la autoridad precisamente que lo que le dé un tratamiento de alimento y no de y no de este por ser una bebida alcohólica y de esa manera los vinos tendrían una tabla nutrimental o información nutrimental que darle al consumidor y se sometería a otras este tasas impositivas eso sería un ganar-ganar para todos Miguel yo te quiero hacer una pregunta sobre la cantidad de vino ¿cuántas copas nos podemos tomar sin que nos sobrepasemos del consumidor? Bueno mira eso eso va este a a variar de persona a persona este en términos de salud dice ahí depende si eres soltero casado pues si yo este eh dependerá de la persona pero bueno también en eso de lo que estábamos hablando hace unos minutos de cuánto es esta cantidad de vino que te hace bien a la salud pues se habla más o menos de una copa ¿no? de una copa de vino hay que recordar que una una botella de 750 mililitros de vino una copa bien servida normal como se debe de servir este no me lo voy a servir aquí para que vean más o menos en dónde se sirve a nivel de servicio más o menos por ahí ese es otra otro 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 tip que les doy no sirvan mucho ¿no? también por ese tema del frío ¿no? si lo quieren mantener en temperatura sirvan menos y mejor sírvanse más veces ¿no? si se sirven mucho se va a calentar va a ir perdiendo propiedades ¿no? pues una copa servida de esta de esta forma es lo que las autoridades de salud o los autores también han señalado como donde podemos encontrar beneficios para la salud y ahora el consumo del alcohol pues ya sabemos lo que nos puede generar y ahí sí pues dependerá de cada persona ¿no? ya de manera chusca yo siempre le digo a mi papá que que si una copa al día pero esta copa por ejemplo tiene una capacidad de 800 mililitros entonces yo puedo vaciar la copa entera y llegará como por acá para que se tomen una ¿no? perdón tengo una duda ¿cómo recomiendas el uso del decantador? mucho lo recomiendo muchísimo ¿por qué? porque el vino va con la oxigenación va a ganar mucho ¿no? con esa oxigenación insisto si se queda por mucho tiempo pues se va a convertir en vinagre pero para para degustarlo el vino en la medida que va oxigenándose se va abriendo más y va y va ofreciendo su carácter completo insisto su vino ahorita por ejemplo esta copa que yo la dejé hace rato pues ha cambiado mucho ¿no? sobre todo su cata en la nariz ha cambiado mucho ¿por qué? porque ha tenido contacto con el oxígeno por más tiempo entonces el decantador eso hace precisamente acelera el proceso de aireación como decimos ¿no? y es recomendable para cualquier vino pero sobre todo para los vinos viejos ¿no? o grandes vinos también siempre recomiendo decantarlos o trasvasarlos que es el concepto correcto gracias oigan bueno pues este yo quiero agradecerle en primer lugar a Miguel Ángel la verdad es que creo que ya todo mundo comentó Miguel Ángel el gran conocimiento que tienes la gran facilidad de transmitir la pasión con la que hablas de lo que tú dominas la verdad que muchísimas gracias estamos muy agradecidos también quiero agradecerle a Fernando Ortega a Cristóbal Montiel Alejandro Sobera que estuvieron con nosotros compartiendo y departiendo creo que la última pregunta de Alejandro de cuántas copas creo que es la mitad de las que yo llevo las que debes de tomar para que no se te pasen las copas pero la verdad también agradecerle a la gente que se conectó en el momento máximo de de participantes fueron 210 pero además varios como lo pudimos ver acompañados de más gente de su familia de amigos lo cual creo yo que hace pues que entonces el número fuera mayor ya hice la minuta luego se las paso que queda ir a a hacer el Ip a hacer el Ip o a Glotonerí no sea y nos ponemos de acuerdo encantado una cata con maridaje para que sea una experiencia completa yo creo que el vino este pues yo estaba incluso reflexionando que del vino venimos vino somos y en vino nos convertiremos creo que es así o no sé si es con otra palabra pero otro dicho pero bueno ahorita no cabe porque es una experiencia de vida esta yo quiero agradecerle a todos quiero agradecerle también a Másvaca Alejandro que que aceptó que organizáramos esta video experiencia le llamamos porque realmente creo que ayuda mucho en todo lo que hemos vivido y pues agradecerle a todos los que participaron y que hoy sabemos un poco que después de cuatro copas de vino no te pueden poner a cerrar un evento porque pero bueno muchísimas gracias a todos no sé si a mí te va a conocer algo más Alejandro nada mil gracias Claudio gracias Alejandro gracias a todos gracias Miguel Ángel gracias Miguel al contrario gracias por presionarnos el tiempo como dijo Mero en Amazva creamos valor para ti